Me voy a ir a Barrio de las Delicias, pero el que me va a contar la historia es Facundo Vali, él es delegado UPCN. Facu, bueno, la verdad, la denuncia que ellos quieren hacer tiene que ver con la ingeniería del centro de salud de Barrio de las Delicias, en el cual los roedores parecen ser parte de la postal. Facu Negro Velázquez, saludos al Solplay. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Negro? ¿Qué decís? Buenos días. Buenos días. Vos sabés que hablaba con Mauro de la historia que nos vas a contar. ¿Ya los roedores son, ya te picotean todos los roedores? Sí, más que historia me parece una... Pelis de terror. Sí, sí, un poco de terror porque realmente el centro de salud lo sostiene los trabajadores que logran asear todos los días, tanto de mañana como de tarde, trabajan a full para poder mantener abierto el centro de salud. Sí, enero los roedores se han comido los cables de los aires acondicionados, son cinco aires de los cuales solo uno funciona, o dos, ponerle que dos, porque veo que el otro está funcionando, pero los otros han dejado de funcionar porque se comieron los cables, se comen las historias clínicas, desfecan dentro, en la parte del baño, en el escritorio, en los ciclados, en donde sea. Se comen las historias clínicas, la verdad una cosa. El de los cables que a uno le parezca, bueno, a mucha gente le... Lo que pasa es que roen el cable, bueno, con el peligro de electrocución y hasta de incendio, yo te diría eso. Claro. No quiero ser tan enarnista, en extremista, pero esa es la realidad. No, vamos viendo imágenes, le cuento a la gente, estamos mostrando imágenes, hay muchos, van a decir, vos sabés que a mí, vos sabés que los roedores, te dejás el auto, te vas a vacaciones 15, 20 días, muchos le pasan, te comen de los autos, te comen... Están por todos lados, están por todos lados, pero bueno, estamos hablando de un centro de salud, guiame vos, porque sé que los trabajadores hacen un esfuerzo siempre extra en los centros de salud, tienen que poner varias cosas que no deberían. ¿Cuánta gente pasa aproximadamente? Porque la delicia es bastante popular, ¿cuánta gente pasa por día? No, esos datos específicos no te los puedo dar porque los desconozco. Sí sé que son entre 6 y 7 empleados a la mañana y 6 a la tarde, pero la cantidad está determinada por la cantidad de población, digamos, es difícil decir un número. Pero digo, es muy concurrido. Es muy poca de estivales, tenés más gente, en verano a lo mejor un poco menos de concurrencia, digamos, eso es relativo, no hay un número exacto. Fácu, ¿elevaron, me imagino, pedidos? ¿Dónde se eleva este tipo de pedidos? Más allá de lo mediático. Nosotros, como PCN, pusimos en estado de alerta a los trabajadores, o sea, la primera comunicación a través de prensa del mismo sindicato, y bueno, hoy se acercaron colegas de ustedes, colegas periodistas, se han acercado ya canales de acá de Santa Fe a obtener la noticia y difundir esto. Bueno, esperemos que lleguen soluciones. Es algo que me tiene muy preocupado, Fácu, el tema de los lugares, de los centros de salud, los hospitales, todo. Para comentarte, esto no viene de ahora, es de larga data. No, seguro, seguro. Se ha parcheado la situación, o sea, hasta ahora se sostiene, ya te digo, gracias a los trabajadores, tanto médicos como enfermeros y gente de servicios generales, que son los que hacen a diario el centro de salud. Pero corren riesgos también ellos y la población, el tema de la estospirosis, el baño que es para el público, para los habitantes del barrio, está clausurado, se usa como depósito de patológicos. O sea, realmente se ponen extrema las situaciones. ¿Y qué tenemos que esperar? Que ocurra una desgracia o alguien se enferme para que las soluciones aparezcan. O sea, además imagino ahí laburando 17 horas después del otro turno, de 5 aire andando uno solo, debe estar todo medio amotinado en la salita del aire también me imagino. Sí, sí, obviamente. Sí, hoy está lindo, pero un día de 35, 40 grados, no te quiero ni decir cómo se trabaja acá. Seguro. Seguro. Bueno, hecho el reclamo, Facu, digo, ponerlo en la mesa, que estemos, digo, damos un tirón de oreja. Estamos en la delicia ahora en este momento, sí. Bien, bien. Los directivos que han asumido hace unos pocos días también, para ver qué propuestas sugieren, porque se ha hablado también de incluso buscar otro lugar para trasladar el centro hasta que se ponga en condición. Seguro. Seguro, no, no, seguro, la verdad que... Porque es un centro de salud, chicos. Todos los lugares, como digo siempre, son importantes. Lo ideal es tener todo, viste, pero hay prioridades. Un centro de salud, digo, casi atrapado, gobernado por los roedores. El que ve la imagen en la caca de roedor, que nos muestra una parte, pero lo que es el lugar imposible, y ahí uno tiene que, en base a una urgencia, y lo digo esto con el... Yo le doy mucha bola al tema de salud, que es lo que más me preocupa con todas estas cuestiones, sobre todo económicas, hay gente que no va a poder pagar nada, absolutamente nada. Me acabo de ver, Facu, la debitada que me pusieron con la... La prepaga. La prepaga. Me hago atender por un ratón, en breve, voy y me hago atender por uno de los ratones que tienen ahí. Lamentablemente los trabajadores, nosotros mismos que por ahí contamos con una obra social, también nos hacemos atender en hospitales públicos. O sea... Seguro. No, porque tenga obra social no va a recurrir a un... Yo, o sea, tengo mi mayor confianza hacia los hospitales, porque aparte pertenezco a un hospital y... Y bueno. No, te cuento que a más yo, Facu, digo, soy de los que a más recomiendo centro de salud. Tiene uno cerca, en la primera anda a un centro de salud, anda a un hospital, obviamente. No, no, no. Sin duda alguna, sin duda alguna. Facu, querido, bueno, esperemos que pongamos foco en estos temas y que sea rápido. Te mando un abrazo. Ojalá, dime, es nuestro mayor deseo, así que... Claro, seguro.